La Dirección de Seguridad Pública, a inicios del 2019, ha contado con cuatro proveedores de combustible, las cuales son Servicio Coatlalpan SADCB, Amelia Elizabeth Tobón Sánchez, Olivia Enríquez Guerra, Gasolinería L SADCB. Solo uno de estos proveedores se ha logrado beneficiar con los más de 7 millones y medio que erogó este ayuntamiento en los primeros siete meses del año en la compra de gasolina. Tras la solicitud de acceso a la información pública presentada mediante el sistema Infomex con número de folio 124-3319, la proveedora Olivia Enríquez Guerra, que es la estación ubicada en el Puente del Riego, ha sido a la que se le ha hecho un pago de más de 4 millones 140 mil pesos. Posteriormente, Gasolinería L SADCB, la cual está ubicada en la Avenida de la Juventud, fue la segunda en recibir el mayor pago, que fue de 1 millón 576 mil pesos. Es importante mencionar que el gasto que se generó en combustible durante estos siete meses del 2019, en los meses de enero y febrero, solo una empresa es la que proveía de combustible. Se trató de Amelia Elizabeth Tobón Sánchez, gasolinera conocida como Peñafiel, ubicada en José Garcicrespo, quien en tan solo dos meses recibió un millón de pesos. De igual forma, después del mes de febrero, cuando incrementaron las unidades del área de seguridad con la entrega de 40 patrullas, el gasto prácticamente se duplicó, por lo que en el mes de julio, el gasto de gasolina mensual del área de seguridad ha llegado a casi el millón de pesos. Hasta el mes de julio, la dirección llevaba gastando 7 millones 552 mil 807 pesos. Seguridad Pública, hasta esta fecha, ya se había gastado 46 millones 603 mil 936 pesos, del presupuesto anual que se otorgó de más de 79 millones 600 mil pesos. Aunque para muchos el gasto de combustible pudiera ser muy alto, ha sido hasta en los últimos dos meses en donde se pudiera comparar que el gasto en combustible va de la mano con una reducción de delitos. Para Meganoticias, Iván Fierro.